Hola a todos, bienvenidos a este Scrum Pulse, este primer Scrum Pulse en castellano. Así que si Joel quiere darme la siguiente diapositiva, os contaremos brevemente qué es Scrum.org. Scrum.org es una compañía fundada en 2009 por Ken Suaver para mejorar la profesión de la entrega de software. Y Scrum Pulse es un webinar mensual gratuito realizado por Scrum.org con temas diversos como incrementar el foco en empirismo y agilidad, entrega continua de valor negocio, construir confianza y bueno, cómo podéis conectar y ver un poco los Scrum Pulse anteriores, pues podéis ver en youtube.com barra Scrum.org. Joel, si me da la siguiente. Si también podéis pedir sesiones nuevas haciendo reply a arroba Scrum.org y con el hashtag Scrum Pulse. Mi nombre es Jerónimo Palacios y yo voy a ser el moderador de esta sesión que será presentada por Joel. Mientras empezamos nos gustaría daros unas pequeñas guías sobre cómo comportaros. Os pediríamos que mantuvierais vuestro micrófono en silencio durante toda la sesión y tenéis la posibilidad de hacer preguntas a través del panel de preguntas y de chat y también a través de Twitter. Si queréis hacer preguntas a través de Twitter podéis hacer un reply a Scrum.org y el hashtag Scrum Pulse. ¿Siguiente Joel? Bueno, este es nuestro panel de hoy. Tenemos a Ravi que no va a estar con nosotros pero que está escuchando que es el organizador habitual y el moderador habitual de los Scrum Pulse. Tenemos a Joel que va a ser nuestro presentador y nos va a hablar del rol del Scrum Master y ahora se presentará él propiamente dicho. Y por último yo, Jerónimo, que os hablo desde España, desde Vitoria, justo antes de empezar la conferencia Agile Spain y sin más dilación voy a darle paso a Joel. Así que Joel, cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes. Voy a iniciar conversando acerca de lo que dice la guía Scrum con respecto al rol del Scrum Master. La guía Scrum menciona que el Scrum Master da servicio al equipo de desarrollo y al Product Owner. El Scrum Master al dar servicio lidera la adopción de Scrum dentro de la empresa. Ayuda a que el Product Owner y el equipo de desarrollo entiendan el Scrum y apliquen las prácticas y principios de Scrum y la agilidad apropiadamente dentro de la organización. Algunas interpretaciones que pueden ser malas interpretaciones acerca del rol del Scrum Master. Por ejemplo, se puede entender el dar servicio como que el Scrum Master obedece órdenes del Product Owner o del equipo de desarrollo. Puede entenderse que el Scrum Master podría ser un analista de negocio que toma pedidos o requerimientos de los usuarios o los stakeholders. También podríamos entender que el Scrum Master es alguien que asiste a las reuniones como una especie de controlador que toma notas dentro de la reunión para luego utilizarlas en un burn down y además puede también informar acerca del avance del trabajo del equipo a la organización. El Scrum Master, como mencionaba, da servicio, da soporte al Product Owner y al equipo de desarrollo en la adopción de Scrum para que puedan producir productos de alto valor y de impacto en el negocio. Algunas otras interpretaciones que pueden tomarse con respecto al Scrum Master es que el Scrum Master es un experto que resuelve problemas técnicos complejos. Si bien es cierto que el Scrum Master debe tener experiencia técnica, no necesariamente va a resolver los problemas del equipo. El Scrum Master debe promover y facilitar la autoorganización del equipo. Alguien que probablemente se puede entender como alguien que la organización ha nombrado y que el equipo debe de ser, es decir, un jefe. Algunas veces la organización toma al Scrum Master como un jefe y le comunica al equipo. Aquí tienen a su nuevo Scrum Master. El equipo toma a este rol como un jefe. Lo entiende como alguien que la organización ha nombrado para que los controle. Algunas veces la organización puede entender que el Scrum Master forma parte de un área nueva que se llama área de Scrum Master y que los Scrum Master son jefes de los equipos de desarrollo. También puede entenderse al Scrum Master algunas veces como un jefe de proyecto que ahora usa Scrum. El Scrum Master promueve la agilidad, promueve la adopción de la agilidad dentro de una organización, facilita la adopción de las prácticas ágiles, lidera al equipo de desarrollo y al Product Owner, pero no es un rol de control. Entonces, ¿qué hace el Scrum Master? El impacto del Scrum Master en la organización es indirecto, es decir, el Scrum Master no actúa directamente dentro del modelo de Scrum. Una frase que usamos frecuentemente para describir el rol del Scrum Master es invisiblemente presente. ¿Qué significa invisiblemente presente? Que el Scrum Master promueve, enseña, hace coaching, hace mentoring al equipo para que el equipo pueda autoorganizarse, para que el equipo pueda encontrar las mejores formas de lograr, de desarrollar el producto, para que el equipo pueda adoptar la agilidad. En esto podríamos mencionar algunas cosas. El Scrum Master, por ejemplo, con el equipo de desarrollo promueve la autoorganización, elimina los impedimentos, le hace coaching al equipo para que el equipo pueda realizar adecuadamente y de forma efectiva los eventos de Scrum. Cuida a las personas. Significa que evita las interrupciones que puedan afectar los compromisos de sus medios con respecto al producto, para que lo que el equipo tiene que entregar dentro de un sprint. Revela, pero no lo serve. El Scrum Master no responde preguntas directamente. En lugar de ello, el Scrum Master responde con preguntas, promoviendo que el equipo pueda encontrar la mejor solución posible a los problemas. Veamos un ejemplo y un caso de cómo el Scrum Master puede proceder. Este es un ejemplo de cuál es el hábito de calidad. Este es un escenario en el cual Clever es el ProCounter, basado en la valenciación de un release previo, tres unidades de trabajo, tres story points. Clever estima que el nuevo release del producto tome siete sprints. Ya se han ejecutado tres sprints del desarrollo y el ProCounter se ha mantenido estable. No ha sufrido mayores cambios. Sobre estos primeros sprints, el equipo de desarrollo ha reportado una velocidad promedio de nuevo. Sin embargo, y este es el punto importante, no toda la funcionalidad se ha aprobado completamente. El equipo de desarrollo ha estimado que las pruebas restantes requieren 10% más del tiempo. Clever considera que la funcionalidad actual es lo suficientemente estable para sus usuarios y quiere que se despliegue en producción. ¿Cuál es la forma más adecuada de proceder? Bueno, aquí claramente se puede ver que hay un trabajo no terminado, hay un trabajo incompleto, hay un producto que no ha completado las pruebas y aquí es donde el Scrum Master puede hacer coaching al ProCounter, al equipo de desarrollo, para enfocarse sobre la calidad, sobre los criterios determinados, sobre las prácticas de Scrum, para explicar el impacto de la deuda técnica en la transparencia del producto y en el equipo. El hecho de entregar o desplegar un producto que no ha pasado a las pruebas probablemente pueda causar más o provocar más deuda técnica que la que se tiene en este momento. Aquí el Scrum Master promovería el uso de las prácticas como pueden ser el del Scrum, el Spring Review, pero para finalmente explicar que en cada sprint se entrega un producto completamente terminado de acuerdo a los criterios de edad y potencialmente usable y desplegable por los usuarios, que en este caso no es lo que se puede apreciar. Pero fíjense cómo es que el ProCounter tiene la intención de entregar el producto en ese estado. Aquí es el Scrum Master donde debe dar soporte al ProCounter para entender los temas de priorización de negocio y de objetivos de negocio. El objetivo no es entregar toda la funcionalidad, sino el objetivo es entregar la funcionalidad que entregue un valor de negocio. La funcionalidad dentro del ProCounter que ha sido priorizada dentro del Spring y del Release y que logre el objetivo que la organización espera y necesita. El Scrum Master y las organizaciones. El Scrum Master actúa indirectamente. El Scrum Master va a provocar una transformación dentro de la organización. Esta transformación dentro de la opción ágil podría llevar un tiempo, podría ser larga. Las organizaciones no encuentran un valor tangible en el Scrum Master en el corto plazo. Algunas organizaciones buscan que el Scrum Master elabore reportes de control, de avance de producto, de reporte de actividades, de tareas, que muestre tangiblemente en documentos cuál es el trabajo que realiza y los resultados que está obteniendo. Bajo esta premisa, las organizaciones no encuentran entonces un sentido al Scrum Master en el corto plazo ni tampoco un sentido tangible. El trabajo del Scrum Master es transformar, ayudar a la transformación y la adopción ágil dentro de una organización. La importancia del Scrum Master realmente no radica en qué actividades realiza, sino en cómo las realiza, en forma indirecta, haciendo coaching, ayudando a que el equipo crezca, aprenda, se autoorganice, sea un equipo que use los principios ágiles y adopte la agilidad y trabaje en forma colaborativa, como un equipo, donde todos sean responsables de la calidad y de la entrega del producto. El Scrum Master es un rol modelo de cambio. Como modelo de cambio, el Scrum Master no es entendido dentro de la organización debido a que el cambio lleva tiempo y los impactos del cambio probablemente se vean en periodos de tiempo largos. Actúa de tal manera que no perjudica ni asume conclusiones. El Scrum Master no es una persona que acuse, no es una persona que juzga diciendo que algo está mal o está bien, tampoco es una persona que da respuestas directamente ni asume conclusiones. El Scrum Master como rol modelo de cambio ejemplifica la agilidad dentro de una organización. Como ya mencioné hace un momento, el Scrum Master cuando recibe preguntas, responde con preguntas, ayudando a que el equipo pueda asumir la autorresponsabilidad del cambio y del trabajo del mismo equipo que está realizando. El Scrum Master entonces ayuda a la organización a moverse mucho más rápido hacia la agilidad. El Scrum Master gestiona la resistencia de las personas. El Scrum Master va a trabajar con los stakeholders, con los usuarios, con el product owner, con el equipo de desarrollo y con la organización para ayudarlos a moverse hacia la agilidad y gozar de estos beneficios. Veamos otro ejemplo de lo que mencionaba hace un momento de cómo un Scrum Master actúa dentro de una organización que está empezando a adaptar la agilidad. Un portal de noticias con 10 millones de suscriptores. Veamos, no ha sido actualizado como nueva funcionalidad por 5 meses. Hay 5 Product Managers. Definamos un Product Manager como un rol dentro de una organización que se encarga de crear nuevos productos, de definir estos nuevos productos alineados a un objetivo de negocio. Todos estos Product Managers son todos vicepresidentes responsables de una parte del producto. Una persona de ventas propone que se incentiva a cada uno de ellos con un porcentaje de las ventas individualmente de acuerdo a la cantidad de funcionalidades que agreguen al producto. Veamos cuál es el problema. Tenemos 5 Product Managers. Todos tienen un rol muy alto dentro de la organización. Necesitamos actualizar el portal de noticias que tiene 10 millones de suscriptores, porque no se ha actualizado durante 5 meses. Y la forma de motivar a estos Product Managers es a través de un incentivo económico. Aquí el problema que tenemos, y es el rol del Scrum Master, identificar este impedimento y mover hacia la agilidad a esta organización, es que estos Product Managers están trabajando como islas, está motivándolos a que cada uno de ellos entregue un producto en forma individual y no como un equipo que colabora en función de la necesidad y objetivos de la organización. Es decir, no se está elaborando un Product Back, lo priorizado, que refleje los objetivos de la organización. El rol del Scrum Master aquí es ayudar a la organización a que adopte las prácticas ágiles, a que trabajen como un equipo, a que los 5 Product Managers vean el producto como un producto único, que se cree un solo Product Back, lo priorizado, que este Product Back, lo refleje los objetivos de la organización. Aquí el rol del Scrum Master es ayudar a que este Product Owner, que es el nombre de los 5 Product Managers, trabaje con el equipo transmitiendo las necesidades de los otros Product Managers y que se pueda crear un plan de despliegue, un Release Planning que refleje en el tiempo las funcionalidades que se van a ir agregando. Es claro que la forma en que el Scrum Master debe proceder es a través del Coaching y del Mentoring, enseñando a los Product Managers los beneficios del trabajo en equipo, los beneficios de la priorización, los beneficios del alineamiento al negocio y los beneficios de trabajar con un Product Owner, que priorice y que trabaje con el equipo. En este caso, la motivación a través de un incentivo económico es importante, pero mucho más importante es la motivación que parte del compromiso mismo de cada persona. Y eso es algo que el Scrum Master debería trabajar y debe motivar y debe incentivar en este equipo de Product Managers. Aquí el ejemplo que yo les presento son 5 Vicepresidentes, es decir, lo que quiero explicarles es que son personas muy experimentadas o muy alto rango dentro de la organización y donde requieren trabajar con alguien que los alinee a las prácticas ágiles para que puedan ver la organización como un grupo en forma colaborativa y no como personas individuales. ¿Cuál es la forma más adecuada de proceder? El Scrum Master debe ayudar a que el propio equipo de desarrollo, debe ayudar a que estos 5 Product Managers entiendan los principios de la agilidad y ellos tomen las mejores decisiones que se requieren para el beneficio de la organización y para todo el equipo en su conjunto y no como beneficios individuales. ¿Qué se vería cuando se recogen los incentivos económicos individualmente de acuerdo a la cantidad de funcionalidades que agreguen cada uno al producto? Debería verse probablemente como los beneficios que recibe la organización de las funcionalidades que agreguen todos como un equipo en forma colaborativa. Es probable que al colaborar y al discutir sobre la forma y las funcionalidades de entregar encuentren mejores opciones y hagan una mejor priorización junto con un Product Owner que tenga y que porte la visión del negocio acerca de ese producto. ¿Cuáles son las responsabilidades del Scrum Master? El Scrum Master actúa en forma indirecta. El Scrum Master da soporte a la organización en la adopción de las prácticas ángeles de Scrum y de Scrum. El Scrum Master da servicio al Product Owner y al equipo de desarrollo. El Scrum Master ayuda al equipo de desarrollo a que entienda la agilidad, a que entiende Scrum y que la use adecuadamente. El Scrum Master ayuda al Product Owner en su relación con los stakeholders. El Scrum Master ayuda a los stakeholders, a los usuarios de una organización en la adopción de Scrum. Imaginemos por un momento un usuario que solicite vehementemente las fechas y el producto y que se ausente y que no dé feedback continuo y que no trabaje de la mano o de forma colaborativa con el Product Owner. El Scrum Master debe trabajar con estos stakeholders, con los usuarios, ayudándolos a entender, enseñándoles las prácticas ángeles, enseñando los beneficios del trabajo en equipo y sobre todo ayudando a que estos usuarios trabajen en equipo buscando los beneficios de la organización y del equipo y motivándolos como parte del compromiso de la importancia del trabajo que ellos realizan dentro de la organización y como equipo. El Scrum Master es un líder que sirve, como líder que sirve, escucha y ayuda a que el equipo de desarrollo y el Product Owner puedan entender los problemas que existen, puedan resolver los conflictos más rápidamente. Enseña que los conflictos son buenos y que estos conflictos ayudan a madurar un equipo. El Scrum Master causa cambios que mejoran la calidad y la productividad. Estos cambios se deben a la forma de trabajo, la forma en que se comunican, la forma en que practican la agilidad. Por ejemplo, dentro de la reunión de review o de revisión del producto, el Scrum Master puede actuar ayudando y enseñando a los stakeholders la forma proactiva en que deben de participar con el feedback hacia el equipo y hacia el producto y no con argumentos probablemente como acusaciones, como comentarios que puedan desviar la atención sobre el objetivo real que es el producto, sino participando con comentarios y con retroalimentación que ayuden a que el equipo pueda crear cada vez un mejor producto, que ayuden a que el Product Owner pueda priorizar adecuadamente el Product Backlog. El Scrum Master entonces es un rol fundamental para que las partes que participan dentro de una organización y quieren adoptar el proceso de Scrum puedan actuar adecuadamente de acuerdo a las prácticas ágiles y a los principios de Scrum. Dentro de esto el Scrum Master incorpora la agilidad dentro de la organización, es decir, el Scrum Master trabaja consistentemente, trabaja constantemente con cada uno de estos roles, Product Owner, Development Team, State Holders, para ayudarlos a entender la agilidad, ayudarlos en esta transición, explicarles que la opción ágil es una transformación, que es un camino complejo, que es un camino difícil, que requiere tomar decisiones drásticas, pero además ayudándoles, explicándoles los beneficios de esta adopción, explicándoles cómo la transformación ayuda a mejorar la calidad del producto, cómo la transformación ayuda a mejorar el clima de trabajo, cómo la transformación ayuda a que el equipo crezca, a que las personas crezcan y que se genere un mejor ambiente de trabajo basado en la motivación y en la colaboración como equipo. Como he explicado en su momento, el Scrum Master busca motivar a las personas. Hay dos formas en las cuales se puede motivar, aquí las menciono. Una de ellas es una recompensa externa, como el dinero. El dinero, ciertamente, es una motivación que hace que las personas puedan comprometerse en un objetivo, pero esta motivación es para propósitos simples y mecánicos, es una motivación de corta duración, no es una motivación trascendental que mueva a las personas por un compromiso propio y un compromiso que asumen con respecto al trabajo que tienen que realizar. La motivación por dinero sí sirve, pero no ayuda a transformar a las personas, no ayuda a motivarlas a trabajar en equipo y a comprometerse en forma personal. Cuando se usa solamente esta motivación económica, se produce un efecto contrario en el trabajo. Probablemente el trabajo mecánico, como menciono aquí, sea el que se realice, pero un trabajo complejo, un trabajo creativo, que exija y que requiera de la persona su propio compromiso personal, no se logre como se espera. Entonces, ¿qué es lo que busca el Scrum Master? El Scrum Master busca que la motivación se base en otros aspectos, como pueden ser la autonomía, es decir, que la persona se sienta comprometida a organizar su propio trabajo y a buscar realizar el trabajo de la mejor forma posible y encontrar cada vez mejores formas en un modelo de mejora continua de hacer ese trabajo, buscando crear un producto lo más creativo posible. El Scrum Master busca el crecimiento personal y con ello motivar a las personas a que asuman un compromiso porque reconocen la importancia del trabajo y cómo eso les ayuda en su crecimiento personal. A todos nos gustaría mejorar nuestro trabajo y ser mejor cada vez. El Scrum Master busca que las personas crezcan, ayudándolas a través del coaching, a través del mentoring y explicándoles cómo es que esta forma de trabajo los va a ayudar a que tengan cada vez mejores formas, a que crezcan en el trabajo. El secreto del compromiso está también en el propósito, cómo es que las personas identifican que el trabajo que están haciendo contribuye de alguna manera al logro de los objetivos de la organización. Es decir, una persona que entiende y que conoce y que sabe cómo su trabajo ayuda a la organización, ayuda al equipo a que logre un objetivo, se siente mucho más motivada a que ese trabajo impulse el logro de esos objetivos. Entonces, el secreto del compromiso no está solamente en el dinero, sino también en que ese compromiso se base en una motivación personal, asumida por cada persona, y esta persona, como menciono aquí, puede buscar este compromiso a partir de la autonomía, el crecimiento personal y el propósito. El Scrum Master debe buscar siempre y en todo momento la motivación del equipo. El Scrum Master debe buscar esta motivación a través de técnicas que permitan que el equipo encuentre y reconozca su autoorganización y su compromiso con la organización. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los servicios que da un buen Scrum Master. Creo que mencionaba al inicio que el Scrum Master no es un rol de control, el Scrum Master no es un jefe, el Scrum Master no da respuestas directas, el Scrum Master ayuda el crecimiento de las personas, del equipo de desarrollo, el Scrum Master ayuda a adoptar la agilidad dentro de la organización, el Scrum Master ayuda a que los State Holders, el ProGo, el equipo de desarrollo, entiendan los beneficios del trabajo en equipo y entiendan cuáles son los principios y prácticas ágiles y cómo aplicarlas. Bueno, ¿cómo lo hace? El Scrum Master lo hace a través de las enseñanzas de técnicas. Por ejemplo, ayuda al equipo a realizar daily Scrums efectivos, ayuda al equipo a hacer Spring Reviews de la forma adecuada o a hacer adecuados Spring Retrospective. El Scrum Master ayuda al equipo a que abrace el empirismo. Al inicio el empirismo requiere coraje, requiere transparencia, requiere valor de las personas para asumir el cambio de basarse en documentos en un modelo de cascada a basarse en el descubrimiento del producto que se hace y la replanificación o planificación constante que se hace en cada día. El Scrum Master ayuda entonces a que el equipo y las personas abracen el empirismo. El Scrum Master ayuda a que el equipo de desarrollo, el Product Owner, el Scrum Team, entreguen resultados valiosos a la organización. A través de técnicas como, por ejemplo, la priorización del Product Backlog, a través de técnicas como el refinamiento, a través de técnicas como la realización de Spring Reviews efectivos. El objetivo de un Spring es entregar un incremento de producto valioso a la organización. El Scrum Master ayuda en esto. El Scrum Master ayuda a que se adopten los principios y prácticas ágiles que van a servir a la organización en su trabajo diario como equipo. El Scrum Master finalmente en un modelo ya de madurez va a estar presente pero invisible. Es decir, su acción se va a ver reflejada en los resultados del equipo, en el trabajo del equipo que realiza, en la forma en que hacen las cosas y él va a ser un coach, un líder, que va a reflejar esta agilidad. A medida que cada uno de estos servicios se van adoptando, se van obteniendo beneficios. Estos beneficios van en aumento según cada uno de los servicios que se van realizando. Al inicio es la enseñanza, luego es el empirismo, el descubrimiento, la adopción de prácticas ágiles, el alineamiento del producto al negocio y finalmente es el estar presente pero invisible, lo cual implica que el Scrum Master pueda entender, pueda ayudar al equipo de una forma indirecta. Aquí les muestro muchas instancias de un Scrum Master. ¿De qué manera el Scrum Master puede trabajar cada área? Cuando uno está en el camino o convertirse en un Scrum Master, puede trabajar varias instancias. Por ejemplo, el Scrum Master tiene que trabajar la forma de enseñar, cómo enseñar al equipo, enseñar al equipo. Muchas veces el Scrum Master tiene que enseñar al equipo cómo se hace, cuáles son las formas en que se hacen el Scrum, la retrospectiva, las prácticas de Scrum. Algunas veces el Scrum Master tiene que transmitir experiencia a través de mentoring, ¿no? Por ejemplo, mencionar al equipo su experiencia, cómo esta experiencia podrían ellos tomarla para que puedan tomar alguna decisión. No decirles directamente qué hacer, sino mostrarles casos y escenarios y experiencias para que el mismo equipo pueda entender y encontrar cómo ellos pueden adoptar una solución. El Scrum Master, de hecho, debe tener conocimiento técnico, por este conocimiento técnico debe transmitirse no directamente, sino indirectamente, probablemente a través de mentoring, coaching o a través de la enseñanza. El Scrum Master debe tener dominio del negocio para entender los problemas del negocio, los procesos de la organización, los procesos del producto que se está desarrollando y de alguna manera tener formas de desarrollar técnicas que ayuden al equipo y a la organización. El Scrum Master debe ser un rol de transformación. Probablemente este rol de transformación implica que el Scrum Master debe actuar siempre de una forma indirecta y no directa. En algunas personas esto es muy complicado, ¿no? Algunas veces es mucho más fácil dar la respuesta directamente que ayudar a personas a que encuentren las respuestas. El Scrum Master es un rol de transformación porque ayuda a las personas a que encuentren las respuestas, a que se autoorganicen las personas, a que las personas se motiven, a que las personas asuman un compromiso. Más que dar una orden, más que dar una directiva, más que dar respuestas y más que decirles a las personas cómo hacer las cosas, el Scrum Master es un rol de transformación porque ayuda a que las personas se transformen y mejoren en cada día. El Scrum Master es un facilitador. El Scrum Master, algunas veces se entiende que, lo mencionaba al inicio de esta presentación, puede ser alguien que fija las reuniones de Scrum, del Daily Scrum a determinada hora y le dice al equipo que debe hacer esas reuniones. El Scrum Master es un facilitador de estas reuniones. En ese sentido, el Scrum Master ayuda al equipo a que el equipo encuentre a que encuentre los beneficios de usar un Daily Scrum, los beneficios de usar cada ceremonia de Scrum y a que encuentre o enseñarles la mejor forma en que ellos pueden realizar cada una de estas ceremonias y cómo pueden ellos mejorar en el uso y la adopción de Scrum y de la agilidad y cómo esto ayuda y beneficia a la organización en el desarrollo y la entrega de productos y finalmente el cumplimiento de los objetivos y logros de la organización. El Scrum Master debe actuar como un coach, debe actuar como un coach, lo mencionaba siempre como una forma indirecta. Y el Scrum Master debe conocer la agilidad, debe conocer el Scrum, debe ser un Agile y un Inpractitioner que tenga experiencia, probablemente, idealmente, dentro, usando este marco ágil. El Scrum Master remueve impedimentos. Aquí detallo qué tipo de impedimentos remueve el Scrum Master. El Scrum Master remueve impedimentos del entendimiento y de la adopción de Scrum, de las prácticas de Scrum, de las ceremonias de Scrum, de las reglas de Scrum. Por ejemplo, el Scrum Master puede enseñar y explicar al equipo los beneficios del Time Box de la caja de tiempo. El del Scrum dura 15 minutos, los beneficios de este Time Box. El Scrum Master puede ayudar al equipo, al Product Owner, a que encuentre mejores formas y técnicas de priorizar el Product Backlog que tiene que entregar al equipo. El Scrum Master ayuda al Product Owner y al equipo, por ejemplo, a que hagan un Spring Planning Meeting efectivo, produciendo como resultado un Spring Backlog que va a servir al equipo para iniciar el desarrollo del producto. El Scrum Master ayuda al equipo a que trabaje como equipo, a que se forme como equipo y a que resuelvan rápidamente los conflictos que surgen en la formación de los equipos de Scrum. El Scrum Master debe ayudar al equipo a entender que los conflictos dentro del equipo son buenos, son propios, pero deben resolverse rápidamente. ¿Cómo lo hace? Desde el Coaching a través del Mentoring de una forma indirecta. El Scrum Master también ayuda a que se adopten las prácticas de ingeniería. TDD, por ejemplo, Test Driven Development, ayuda al equipo a entender los beneficios del Test Driven Development. Puede enseñar al equipo a realizar pruebas automatizadas, basadas en TDD de forma efectiva o ATDD, ayudar al equipo a automatizar las pruebas funcionales con historias de usuario, ayudar al equipo a refinar a través de técnicas de ingeniería el producto, ayudar y entender, por ejemplo, los beneficios de la calidad ágil. El Scrum Master remueve finalmente los impedimentos que encuentra el equipo en los procesos relacionados, en el producto que está relacionado y en los procesos organizacionales. Algunas veces, por ejemplo, se han establecido algunos procesos en la organización que podrían indicar que el equipo de calidad esté separado del equipo de desarrollo. El Scrum Master aquí puede ayudar a que se entienda los beneficios de un equipo cross-functional o con las habilidades necesarias para cubrir los aspectos o todos los aspectos que se requieren para desarrollar un producto terminado, un incremento desplegable y potencialmente usable por los usuarios al final de cada sprint. Pero, bueno, veamos, finalmente, el Scrum Master puede usar también algunas herramientas, estas herramientas pueden ayudar al Scrum Master a reflejar el estado de la adopción ágil. El Scrum Master podría usar, por ejemplo, Evidence Based Management, gestión basada en evidencia, que refleje el uso de las prácticas ágiles y que refleje los beneficios recibidos por la organización cuando realiza la adopción ágil. En este gráfico podemos observar el grado de adopción, por ejemplo, los estándares de ingeniería, del sprint planning, más cerca al centro del ciclo implica que el grado de adopción es bajo, más alejado del ciclo implica que esa práctica está siendo adoptada consistentemente. Si vemos la definición de DAM, por ejemplo, en este gráfico, está cerca del 70, implica que está siendo adoptada adecuadamente. Si vemos equipos autoorganizados e historias de usuarios, también podemos ver que están siendo adoptadas. Algunas prácticas como el daily Scrum se encuentran por debajo del nivel requerido, están en 30, más cerca del centro, indican que no se están adoptando adecuadamente o que todavía no se han adoptado esta práctica del daily Scrum. Esta herramienta puede ser usada por el Scrum Master para reflejar el estado de la adopción de las prácticas ágiles y con esto trazar una ruta de adopción y de mejora continua que refleje los escenarios que se suceden dentro de una organización. Otra herramienta que el Scrum Master puede usar es la evidencia directa medida por los resultados en áreas claves de la organización. La organización finalmente lo que espera de un proceso de opción ágil es una mejora. Esta mejora debe verse reflejada dentro de los resultados que la organización puede visualizar como un impacto en el negocio. Por ejemplo el Time to Market. La organización espera que el Time to Market mejore. Dado que se adopta la agilidad se adoptan las prácticas ágiles la organización esperaría que el Time to Market mejore. El tiempo de lanzamiento de los productos al mercado sea mejor que antes de la adopción ágil. Aquí tenemos por ejemplo algunos indicadores o KPIs que pueden reflejar el estado de la adopción o los beneficios de la adopción ágil como pueden ser la frecuencia de despliegue cuánto tiempo demora el desplegar un producto la frecuencia de estabilización cuánto demoraba desplegar un producto antes de la adopción ágil cuánto demoraba el desplegar un producto luego de la adopción ágil o durante la adopción ágil cuánto es el tiempo del ciclo de entrega desde que se inicia el desarrollo de un producto hasta que finalmente se entrega al usuario y lo usa otros KPIs o indicadores que pueden mostrar los beneficios de la adopción ágil y los beneficios del uso de Scrum puede ser el valor actual recibido por ejemplo un indicador puede ser el valor producido por el equipo la satisfacción del equipo la satisfacción del cliente finalmente que se debe lograr cuando se entrega un producto la satisfacción del cliente y aquí se puede medir en qué grado esta satisfacción se va incrementando o va mejorando a medida que se van adoptando las prácticas ágiles y se va adoptando el marco ágil Scrum también podemos tener nosotros otro indicador que puede ser habilidad para innovar aquí podemos medir los defectos si los defectos se van reduciéndose conforme se va adoptando la agilidad o el rato de innovación cuánto del trabajo realizado por el equipo es nuevo producto o qué porcentaje del trabajo realizado por el equipo es mantenimiento producto probablemente de la adobe técnica y de la falta de calidad de los productos desarrollados antes de la adopción ágil otros indicadores son el índice de uso cuánto de la funcionalidad del producto se está usando y índice de versiones instaladas cuántas versiones se instalan en determinados periodos de tiempo que son los sprints bueno finalmente los invito a enviar sus preguntas perdón Jerónimo si tenemos algunas preguntas bueno muchas gracias Joel por esta magnífica presentación este comentario sobre el rol del Scrum Master y bueno tenemos preguntas yo la verdad es que me gustaría empezar con una he visto la presentación y pienso si yo no supiera qué es un Scrum Master o qué es lo que hace o incluso si estoy en una organización donde el rol del Scrum Master no esté muy claro me pueden surgir dos preguntas la primera pregunta sería qué diferencia hay entre el rol del Project Manager y del Scrum Master claro es una duda que recibo frecuentemente también cuando hago los entrenamientos de Scrum el rol del Project Manager es un rol de control dentro de la organización el rol del Project Manager existe dentro de la organización no existe dentro de Scrum este rol es un rol que es necesario dentro de la organización para que se puedan cumplir temas regulatorios temas de estándares de organización temas documentales temas legales temas financieros probablemente en un escenario donde no se tiene la adopción ágil probablemente el rol del Project Manager o jefe de proyecto actúe como control sobre el equipo de Scrum durante la adopción ágil lo que se debería buscar es que este rol del Project Manager o jefe de proyecto trabaje de una manera colaborativa colabore con el equipo de Scrum siendo un facilitador y promueva la autoorganización de este equipo de Scrum si alguno de los elementos que el jefe de proyecto requiere o necesita deben ser realizados por el equipo de desarrollo yo sugeriría que el Scrum que estos 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 requerimientos pasen a probarlo o formen parte del criterio de DAN para que exista una transparencia y también se conozca exactamente cuál es el criterio determinado pero finalmente el rol del jefe de proyecto dentro de la organización es necesario por otros temas de regulación y de control pero deben participar junto con el Scrum Master en la adopción ágil y adoptar los principios ágiles la conversación cara a cara primero es el software funcionando antes de la documentación y probablemente participar del Spring Review como una forma de emitir feedback para que lo ayude en su trabajo diario ¿se lo negó? hola Jerónimo perdona 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 es que justo me tuve que mover entonces Sara Sara Mola ¿no? que es Sara Sara Paulina Mola en Twitter nos pregunta ¿qué diferencia existe entre el coach y el Scrum Master? el Scrum Master trabaja trabaja con el equipo forma parte del equipo de Scrum el Agile Coach no forma parte del equipo de Scrum eso es una diferencia fundamental el Scrum Master ayuda en la adopción ágil de la organización y el Scrum Master podría recibir coach de un Agile Coach el Agile Coach principalmente hace coaching a determinadas personas o roles dentro de de la organización podría ser el coach al Scrum Master podría ser el coach al equipo de desarrollo o una persona del equipo de desarrollo el Scrum Master tiene responsabilidades dentro de la organización las responsabilidades del coach están marcadas o limitadas al coaching solicitado que se requiera ¿no? el Scrum Master al formar parte del equipo de Scrum es responsable con el equipo de Scrum de entregar valor a la organización el Agile Coach no tiene y no porta esta responsabilidad tiene la responsabilidad definida por el coaching y el alcance del coaching que se ha definido es importante dentro de una opción ágil probablemente contar con un coach experimentado que pueda ayudar a madurar el equipo al Scrum Master y al ProGon y a la organización misma en este proceso de la transformación ágil ¿no? Muy bien Jonathan Aldave Mendoza nos pregunta bueno y realmente el trabajo del Scrum Master tiene muchos tiempos muertos ¿qué puede hacer el Scrum Master durante esos tiempos muertos? ¿hacer coaching a otros equipos? Bien el trabajo de la adopción ágil es un trabajo complejo la transformación de una organización es un trabajo que puede llevar tiempo el Scrum Master algunas veces me he preguntado lo mismo el Scrum Master tiene un tiempo muerto el Scrum Master es parte del equipo de desarrollo el equipo de desarrollo y el Scrum Master tienen que buscar la autoorganización el Scrum Master empecemos un día el Scrum Master planifica la capacitación del coaching en el primer momento el Scrum Master durante las reuniones del equipo de Scrum identifica continuamente los impedimentos y busca mejores formas de que el equipo pueda mejorar en el trabajo o sea el Scrum Master durante estos tiempos muertos que le llamas que realmente serían tiempos en los cuales no está directamente reuniendo con el equipo busca y busca implementar técnicas y busca implementar mejores formas en que la organización y el equipo pueda adoptar la agilidad imagínate una organización en la cual el Scrum Master está dentro de una reunión un Scrum Review y dentro de Scrum Review los stakeholders de los usuarios empiezan a elevar el tono de la voz y empiezan a exaperarse porque probablemente el producto no se entregó dentro de los tiempos que se habían previsto y el product value del Scrum o el Scrum Bargo no se había cumplido y entonces empieza una discusión y empieza toda una serie de problemas y el equipo se ve de alguna manera no sé se le reclama se le indica como culpables entonces imagínate el Scrum Master en esta posición tiene mucho trabajo que trabajar luego de esta reunión con los stakeholders con el equipo de desarrollo con el product owner con la organización y tiene que armar un plan para que esto que ha sucedido en este Scrum Review se mejore en el siguiente Scrum Review no es solamente una reunión del siguiente día en el cual yo me reúna con el equipo de desarrollo me reúna con el State Holder mira en realidad no es la forma correcta de hacer las cosas la agilidad exige no es eso es un trabajo de tiempo completo que exige compromiso de las personas que están adaptando la agilidad y del Scrum Master para buscar la transformación hacia el enfoque ágil probablemente en este escenario que te expongo y en esta situación que puede suceder durante una adopción ágil y en una revisión de producto de un Spring Review el Scrum Master tenga mucho trabajo y tenga que hacer un plan posterior que involucre trabajar más tiempo con los State Holder enseñándoles las técnicas enseñándoles las prácticas Scrum y trabajando con el Product Owner explicándole la priorización cómo él debe trabajar con los State Holder cómo debe recoger feedback continuo de los State Holder cómo debe refinar el producto para que esté alineado el negocio para que entregue valor y refleje la necesidad de estos usuarios y de la organización y también cómo debe trabajar con el equipo para que el equipo también pueda trabajar con el Product Owner no es un equipo que reciba órdenes sino un equipo que proponga un equipo que investigue un equipo que cuestione un equipo que busque yo aquí veo y propongo y sugiero que el trabajo del Spring Master sea un trabajo a tipo completo estos escenarios que te menciono son complejos y requieren mucho esfuerzo del Spring Master en cambiar una organización probablemente jerárquica de control aquí te menciono una organización de control donde los State Holder exigen reclaman y buscan culpables donde las prácticas ágiles probablemente estén en un estado incipiente donde probablemente la agilidad de los principios ágiles de Scratch no se conozcan o no se conozcan de una manera que se puedan aplicar correctamente donde probablemente el equipo de desarrollo todavía no entiende correctamente el uso de Scratch Muy bien y tenemos más preguntas por ejemplo nos preguntaban si Marcos Varela nos preguntaba si es bueno que el Scrum Master desarrolle ¿qué opinas Joel? Sí bueno una recomendación es que tiene un poco de relación con la pregunta que hace un momento me hacía y respondía la sugerencia es que el Scrum Master no forme parte del development o del equipo de desarrollo el Scrum Master tiene que hacer coaching al equipo de desarrollo tiene que liderar la adopción ágil el Scrum Master tiene que trabajar con los usuarios tiene que trabajar con el product owner con los stakeholders el Scrum Master tiene que dar soporte al valor a lo que la organización busca como un valor de negocio si el Scrum Master tiene el rol del development team y a la vez Scrum Master probablemente exista un conflicto a la vez existe una confusión no exista un foco o un objetivo tenga varios focos varios objetivos y a la vez en este escenario que mencionaba hace un momento de un Scrum Radio con bastante conflicto no recibe el respaldo de la organización porque es parte del equipo de desarrollo y no se le vea y finalmente no se reconozca su rol de transformación dentro de la organización no se reconozca si es parte del equipo de desarrollo no se reconozca si es el Scrum Master la sugerencia es que el Scrum Master sea un rol elegido por el equipo de desarrollo reconocido y respaldado por la organización inclusive por las gerencias yo mencioné el caso de los vicepresidentes de las gerencias el Scrum Master debería ser respaldado reconocido respetado como la imagen de la agilidad y como alguien que va a ayudar en la transformación de la organización no es recomendable que el Scrum Master forme parte del equipo de desarrollo como no es recomendable que el Scrum Master sea el producto bueno tampoco el Scrum Master es un rol muy importante que trabaja a tiempo completo con la organización con los miembros de la organización con los miembros del equipo de desarrollo buscando la transformación ágil bueno y por ejemplo Víctor Estrada nos pregunta ¿cómo se alinea un Scrum Master dentro de un ambiente de PMO? lo mencionaba hace un momento las áreas de PMO dentro de una organización son áreas de control existen por temas regulatorios temas estándares temas de ISO y el equipo de Scrum es un equipo que está dentro de la organización entonces ¿cómo alinear un PMO al equipo de Scrum y al Scrum Master? lo ideal es que en la transparencia que se busca la transparencia la inspección continua la adaptación continua que se busca usando estos son los pilares de Scrum lo que se debería buscar y alinear es el uso de las prácticas ágiles la colaboración como equipo el trabajo en equipo el alineamiento de los objetivos de negocio la motivación basada en mi aporte a la organización y contribución al objetivo de negocio ¿qué les quiero decir concretamente? los PMOs dentro de este mecanismo que la organización le confiere como parte de informar probablemente el progreso del producto de un proyecto de ver los avances financieros puede trabajar con el equipo de Scrum viendo el avance del progreso del producto participando probablemente del Spring Review y visualizando en el Spring Review qué parte del producto se ha terminado y como mencionaba hace un momento si la parte del PMO requiere temas regulatorios que tienen que ser realizados por el equipo de desarrollo dentro de una dentro de esta mejora de la transparencia debería incluir estos elementos que pueden ser documentales como parte del producto backlog ¿no? o como los criterios de aceptación del producto o debería formar parte de los criterios de edad ¿no? uno de los casos más frecuentes que yo encuentro por ejemplo es cuando se termina un producto y dentro de un tema contractual se exige que se tenga una guía de instalación ¿no? normalmente el equipo de desarrollo termina el producto y no considera la guía de instalación porque probablemente no hubo una definición transparente con la organización en temas contractuales que esa instalación se requería esto debería estar incluido dentro de los criterios de edad para que el equipo de desarrollo se alinee a los objetivos de la organización y alinear la PMO a estos mismos objetivos ¿no? Muy bien más preguntas tenemos muchas preguntas que vienen de los participantes os agradecemos muchísimo vuestra participación tenemos tiempo para quizás un par más de preguntas ¿vale? una es de Luisa Fernanda Mesa que nos dice que bueno que muchas gracias por la presentación y que dice que para ella como Scrum Master ha sido muy difícil separar el tema de control con el de coach dice que en la organización esperan que como Scrum Master haga el seguimiento diario tenga actualizado Gira sea quien haga el registro de actividades y tiempos y cuando hacen ese tipo de actividades para quitar carga al equipo de desarrollo pero piensa que no se permite la autoorganización del equipo y por otro lado no se da tiempo al Scrum Master para precisamente centralizar su trabajo de coaching ¿hasta qué punto se debe ser permisivo como Scrum Master y apoyar estas actividades? Bueno mencionaba en una parte de la lámina que las organizaciones no entienden el rol del Scrum Master en el corto plazo otra cosa que mencionaba es que el rol de control del jefe de proyecto no debería confundirse con el rol de coach del Scrum Master hacia el equipo de hecho tener un Scrum Master que realiza actividades de seguimiento y control y monitoreo es un rol de control pero en este proceso de opción probablemente debería trazarse una ruta para definir qué prácticas se pueden ir adoptando y sobre estas prácticas trabajar para ir abandonando el modelo de control y ir pasando un modelo ágil en el tiempo ¿no? Yo entiendo porque trabajo con algunas compañías que al inicio es algo difícil tomar decisiones difíciles ¿no? En nuestra propia empresa nos cuesta a veces el trabajo al inicio entender que Scrum no es algo que se pueda implementar de la noche a la mañana y que la agilidad tampoco se implementa de la noche a la mañana Scrum y la agilidad no son soluciones Big Bang es decir que empiezo hoy día y probablemente en una semana o en un mes ya he implementado completamente y tengo todos los beneficios y me he transformado entonces la adopción ágil es un proceso que requiere paciencia que requiere comprensión de la organización que requiere comprensión de los equipos de desarrollo y que sobre todo requiere un compromiso en una ruta en un camino que se inicia y que va a llevar probablemente en algún momento decisiones difíciles y complejas como por ejemplo una decisión difícil puede ser abandonar un rol de jefe de proyecto y tener un rol de Scrum Master probablemente una decisión difícil para una relación sea que el Scrum Master no realice tareas de control de seguimiento de monitoreo sino sea que el Scrum Master se dedique completamente a la adopción ágil hasta qué punto se puede ser permisible creo que cada escenario es diferente la empresa debería definir o trabajar en un plan con el Scrum Master para adoptar la adopción ágil definiendo una ruta de mejora continua definiendo una ruta de la adopción ágil y probablemente proponerse en el tiempo objetivos que le permitan recibir estos beneficios de acuerdo a los objetivos que esta organización tiene mostraba una lámina en la cual se podía ver un tablero con KPIs de los beneficios recibidos por la organización en este caso la organización tendría que decidir qué beneficios requiere y trabajar en función de las prácticas ágiles mismo es el radar por ejemplo hace un momento ese radar lo que muestra es qué prácticas ágiles la organización ha decidido qué prácticas ágiles se pueden adoptar y qué camino se puede tomar para adoptar estas prácticas ágiles ojo que cuando uno inicia una adopción ágil no existe una receta no existe un camino definido cada organización es diferente cada persona es diferente lo que funcione en una organización probablemente no funcione en otra organización y esto es parte de la adopción ágil buscar el empirismo más que buscar recetas buscar el empirismo la mejora continua el error se debe aceptar en cada sprint se debe buscar mejorar yo sugiero que se use mucho que se use la retrospectiva para que el equipo defina compromisos de mejora en cada sprint bueno Joel pues esta ha sido nuestra última pregunta pero tenemos dos cosas más para vosotros antes de terminar que nos quedan menos de tres minutos vale lo primero es la siguiente diapositiva donde Joel nos va a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado hoy el rol del Scrum Master y luego recursos así que Joel si quieres contarlo muy muy rápidamente tenemos menos de un minuto para esto si resumiendo el rol del Scrum Master es ayudarnos dar soporte a la organización a vencer la direnía del enfoque en cascada la última pregunta tiene que ver con ello es difícil es complejo requiere decisión y compromiso vencer la ilusión del control y la dirección probablemente al inicio hay un artículo que os voy a mostrar a continuación la parte mecánica del Scrum y del enfoque se adopte rápidamente pero esto es 30 segundos para terminar ya no creer en la magia del cambio inmediato lo mencionaba no confundir la micro administración del trabajo enfocarse en entrega valor de negocio y el Scrum Master puede usar algunos indicadores como Time to Market y si lo entrega lo mencionaba en una de las láminas finalmente algunos recursos recomendados Coaching Agile Team de Lisa Atkins para iniciar un camino de coaching Drive donde habla acerca de la motivación de los equipos y finalmente 6 tipos de Agile Coaches les recomiendo está en el blog de Scrum.org bueno pues si me das la siguiente slide bueno lo primero es que quiero agradeceros a todos y principalmente a Joel a nuestro presentador hoy que haya contado cuál es su visión del rol del Scrum Master si quieres volver atrás Joel porfa que estás controlando en la última slide que podéis conectar con Scrum.org y bueno podéis hacerlo a través de nuestros canales habituales Scrum.org barra Community también en YouTube vamos publicando todos los Scrum Polls y bueno esperamos escuchar también de vosotros y que nos contéis un poco cuál ha sido vuestra experiencia si creéis que merece la pena que volvamos haciendo que volvamos a hacer este tipo de cosas más adelante bueno nada más muchas gracias a todos muchas gracias Joel Francia que nos ha contado el rol del Scrum Master y espero que nos veamos pronto y thank you very much to Scrum.org for organizing this webinar thank you all and goodbye bye